En más información, el director de Protección Civil manifestó que se está analizando la posibilidad que se declare estado de emergencia debido a la sequía que se vive en el país, producto del cambio climático. La sequía ha dejado pérdidas cuantiosas en los cultivos, sobre todo en la zona oriental. Al respecto, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, asegura que la situación para el país no es alentadora, debido a que el Ministerio de Medio Ambiente anunció una canícula para finales de este mes. Si estos efectos son de tal magnitud que el país necesita otros mecanismos que pueden ser extraordinarios e incluso pedir la ayuda humanitaria internacional, entonces tendríamos que proceder a emitir una declaratoria de emergencia. También afirmó que la sequía tiene otros efectos, además de los agrícolas. Uno de estos es la disminución de agua en los mantos acuíferos. Lo que nos dicen es que tenemos los mantos friáticos con niveles que han bajado, han descendido a niveles bastante peligrosos y no cambiamos la forma de usar el agua. Jorge Meléndez hizo un llamado a la población a cuidar el agua y sugirió algunas medidas como la captación de aguas lluvias. No podemos seguir utilizando el agua de la misma manera, no podemos seguir perdiendo el agua por escorrentía que se da en las ciudades. No es posible que caigan tormentas tan fuertes y que el agua simplemente corra, se vaya a la quebrada y que no la captemos. El funcionario dijo que el gobierno analizará la situación para poder declarar el estado de emergencia, debido a que se deben tener definidas las medidas que se tomarán. Nancy Barahona para Tele2.